Salía sola a trabajar, aclaraba el día, anochecía, dormía. Bueno, entonces, cuando mi mamá me tuvo a mí, era el 8 de julio. Bueno, dice, ha nacido el 8 de julio. Perfecto. Me dieron cuenta cuando ya pasó todos 10 meses, me dieron cuenta el 5 de mayo de 1928. A mí me dijeron que yo nací en el 8 de julio de 1927. 28. 27. 27. Pero en julio, como yo había nacido en el año 27, en julio, lo tenían ya grabado que era el 8 de julio. Pero mi mamá me dice, no hija, no sé qué hora vacío. Yo te he tenido a altas horas de la noche. Es seguro que era el 9 de julio. Entonces, por eso son tres veces que yo cumplo ahí. El 8, el 9. Pero el 9 lo sumó ahora. Sí, hace dos años. No, ya hace dos, tres años. Yo tenía 8 de julio y signo de mayo. Perdón. En una discusión, en una conversación así, yo le escuché darle la explicación a la Catalina. Perdón, porque tiene razón Juan Manuel. Siempre fueron dos. Sí, siempre fueron dos. Hace dos o tres años que... Pero ahora, como dice que no había reloj... Sí, sí no había reloj. Sí, yo siempre dije, cuando no sé qué hice. Un año. No tenía griego. Cambio con el día de los huertos. Así el día de los huertos, mi viejo salió corriendo a notarme el día de los huertos. antes que te anotaban el día que querías porque antes te anotaban el día que querías porque éste nació en las varillas en las varas en las varas provincia de Córdoba en las varas y bien, ¿a dónde va Don Enrique? a anotar mi hija porque este video, te digo si viviera toda la vida yo creo que le echaría en cara a él ¿cómo iba a anotar el día de los muertos? me lo festejaba el día 3 ¿cómo iba a anotar el día?